Por que a mi se asusta entonces la garra de epilepsia, anda así, no se cae el frío saborito, que eso es rica iglesia A ver que te derrite, por eso ahora tu mente queda amnesia Amnesia es la que te pongo, compongo, pero te digo que ahora vos te vas a la iglesia Pero entendés que no te va a servir rezar, vos no vas a dar, pero te digo que ahora te trata amnesia Quedás dormido, no has fluido, pero te digo que estás destruido, destruyo y concluyo que no has ido A ningún lado, por que nunca apareces, sabes que manantial quedaste seco, por eso no tenés fluidez Ey, escudate, espera, normal que yo te mate, sabes que fácilmente ahora te dejo un hack y mate Mate toda tu idea, aunque no lo creas, sabes que... Bien, 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 pero con ese nivel hay que ser sincero Tu estilo es tan limitado, como invitadamente está tu tablero Yo contento con toda esta viburía, y lamentablemente que vos me vas a ganar a mí Lo tomé como una ironía, no entendés tu marco presencia En cada parte, en cada tiempo, en cada canción marco esta diferencia A ver, ¿qué puede hacer el novato? Lo dejo callado y dentro de cuatro años nos vemos callar los callan Ah, mentira, te estoy boludeando porque vos sabés Depéndole un poquito y así bolude, entendés Solamente sos un rapero crematuro Y hablas de Rick, la iglesia, me di cuenta que sos rapero inmaduro Vos no te das cuenta que en este universo siempre me esmero Con cada rima de estrofa, tu nivel lo supero ¡Aplausos! ¡Vivo para Rick, la iglesia, gente! ¡Vos! 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 Pero esta persona dudo que conmigo se salve A ver si vamos hablando de Rick, la iglesia Con los cuatro tempos y te pido que bailes ¡Uuuu! No sé si te pido, es pura mentira A ver señor putazo, ponete una mordidita Vamos a la... ¡Ja, ja, ja! ¿No? Ya sabés lo que es Shandé, por eso lo digo Eu, yo ya sabía que era Rick y Marky Pero le pongo en género que me está diciendo Y es por eso que vengo y este film deja de pipir A la persona que eso me confío Y es por eso que base a eso, boludo Hoy si te vas a rendir Vos solamente rapeas con una sola línea Y es por eso que este rapero se basa en la mentira Y por ahí trata de hacer con poder Pero a saludarme la cabeza de la juanquilla Se te cayó tu interés O entonces... ¡Uuuu! 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 Uuuu! ¡Uuuu! 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 3, 2, 1, aplausos para la réplica ¡Vamos, Riquilesia! Ya no nos vamos por el mismo riela, el cráneo partido no es el único cráneo partido, acá es de él Entendés que ahora, ahora mi cráneo sale para todos lados, pero te digo que lo dejo atolondado Trollo, se has dado que saliste del armario, sabes que ahora te mato novato como un sicario A diario sabes que lees el diario, pero te digo que mi freestyle es notorio Sale en el diario, en la primera plana, te agarra como aplanadora Te digo que mi freestyle es demoledora, pero igual te digo que ahora este explora Pero igual te digo que ahora este freestyle él implora Tenerlo, sabes que este voy a vencerlo Estás mal informado, yo demuestro con toda claridad Y ahí es cuando yo manejo esta estabilidad Y hay que imaginar de que yo tengo esta imaginación Que demuestra que tu nivel está en desigualdad Y es así cuando digo vos te vas, no está tu cruz O con tu cara fuerte la que te veo en la penuria Ahora esta persona dudará con cada paso que yo doy Porque tu estilo me parece se confunde Obviamente hunde todo tu proyecto Soy muy bueno pero yo tengo acá el mejor dialecto Con estas muletrizas no podrás hacer nada Una isla que en mi mala piel ha sido hogada Pobrecito Yo soy más rico ¡Aplausos, aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Matea!